seguramente el jefe salvaker sea el jefe que más te esté costando pasar en este dlc pues curiosamente si repites muchas veces esta fase contra él el jefe se quedará bugueado y podrás acabar con él muy fácilmente y obteniendo una muy buena calificación así que no me enrollo más y aquí los dejo con este bug y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!